hola bienvenidos otra vez a un vídeo programa de hagamos turismo colombia y les tengo a ustedes un sitio donde ustedes se pueden venir a hospedar para que disfruten del turismo del mirador de san josé de 10 minutos que queda el municipio de risaralda y es el hotel guayacanes y desde aquí quiero que disfruten de toda esta vista que les ofrece este hotel bienvenidos a toda esta riqueza paisajista y donde ustedes van a poder disfrutar de todo esto aquí en el hotel guayacanes bienvenidos otra vez hagamos turismo colombia cierre perfecto para mi recorrido por el municipio de san josé un sitio recomendadísimo para hospedarte porque vas a disfrutar de miradores naturales de cenderos de piscina de restaurante de café especial de avistamiento de aves de unas hermosuras paisajistas naturales como los tengo acostumbrados bienvenidos a todo este recorrido bueno ya me hospedé aquí en el hotel los guayacanes voy a estar una noche aquí y pues ha sido muy interesante el sitio muy agradable sobre todo por la vista que tiene y me tocó una habitación de tres con familiar de tres camas una amplia y estas dos pequeñas no muy agradable la atención me han atendido muy bien se los recomiendo uno a no 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 Descansé como nunca una en plenitud con la naturaleza a mi alrededor avistamiento de aves, un sitio recomendadísimo para que vengas a disfrutar solo, acompañado o en familia. El hotel para que ustedes disfruten de todo este turismo tiene dentro de sus instalaciones una piscina pero esta piscina es muy especial porque eso no es un vacío sino que al fondo ustedes pueden disfrutar de la vista del túnel de Tesalia que lleva al Chocó y del río Risaralda y de un paisaje espectacular. Ustedes pueden disfrutar cuando se estén bañando aquí en la piscina del hotel Guayacanes por eso es un lugar interesantísimo para venir a hacer turismo. Bueno y aquí voy a comenzar el recorrido del sendero ecológico. El hotel entre lo de la piscina, esos sitios de recreación, todo lo que ustedes pueden disfrutar aquí está el sendero para que tú puedas disfrutar de toda esta naturaleza. También tiene colibrís para los que les gusta este avistamiento de aves. Aquí hay unas aves muy bonitas, unos colibrís de unos colores muy lindos. Entonces pueden disfrutar de todo esto aquí en el hotel Guayacanes entre San José y Risaralda Caldas. Entonces comencemos el recorrido del sendero. Buenas noches, qué encanto de lugar. Puedes disfrutar de todo esto y vivir en plenitud este paisaje de lucecitas pequeñitas de todo ese paisaje natural nocturno. Aquí estoy ya en la noche esperando en el restaurante mi cena y pues con un poquito de frío porque el clima en el día es calientico y en la noche hace frío. Entonces voy a cenar y me voy a descansar y a dormir después de haberles mostrado este hermoso hotel. Voy a cenar que me voy a comer una punta de ancla deliciosa y bueno a disfrutar en este hotel de la gastronomía. La carne está deliciosa con todos sus jugos. El chef me contaba que tiene una maduración de 20 días para que luego tú las puedas disfrutar. Es una delicia de gastronomía en este lugar. Bienvenidos a disfrutar como yo de estas delicias al paladar. En esta cena tan rica estoy con el chef y ahora me va a preparar aquí en el sitio Café Bar de Guayacanes. De aquí el Hotel Guayacanes, no se les olvide, entre San José, el municipio de San José y Rizaralda en Caldas. Me va a preparar un café de origen sifón japonés. Un café sifón de origen japonés. Entonces disfrutes, todo esto lo puedes disfrutar aquí en el hotel y les tengo otra sorpresa para la despedida. Entonces vamos a ver el proceso, un poquitico el proceso para que ustedes se antojen y vengan aquí al Hotel Guayacán. El producto final. Ahí está. Cuidado que veamos. En la cafetera tipo japonés. En la cafetera tipo japonés. Ahí, venga, probemos. Huele. Delicioso. Muchas gracias. Delicioso. Bueno, y desde aquí del pozo, donde ustedes pueden venir a hacer la fogata y con este entorno natural. Y todo lo que les mostré en el Hotel Guayacanes para que vengan. La invitación es que vengan aquí a disfrutar solo, acompañado o con su familia. Chao y hasta una próxima. Y me quedo disfrutando de este calorcito. Gracias.